Ojo a las últimas noticias de Leo Messi, vamos con la primera que ha sorprendido al mundo del fútbol y es que estamos hablando que el futuro de Leo Messi, que recordemos tiene dos opciones principales de futuro, la de Arabia Saudí y la de volver al FC Barcelona, podría estar unida a la de otro jugador muy importante a nivel internacional y compañero de Messi en la selección argentina por muchos años. Hablamos de Ángel Di María y es que el Fideo no va a continuar la próxima temporada en la Juventus de Turín, por tanto el Fideo va a quedar libre a partir del 30 de junio de este año y uno de los equipos que estaría interesado según afirman varios medios de comunicación sería el FC Barcelona que está buscando jugadores que acaben contrato y que por tanto lleguen a coste cero. Por tanto hay una opción a día de hoy de que Messi y Ángel Di María puedan juntarse en el FC Barcelona, por tanto el Barcelona ahora mismo está activo en dos vías, la primera tener el ok de la liga para poder hacer así viable el regreso de Messi al Barcelona y también como decimos la de la contratación de jugadores que acaben contrato el 30 de junio. Y es que a pesar de sus 35 años Ángel Di María sigue en un estado de forma excepcional y querría seguir al igual que Leo Messi en el fútbol de primer nivel para preparar la próxima Copa América 2024. Recordemos que el pasado mes de julio también estuvo muy cerca de llegar al FC Barcelona, pero vamos a ver si Leo Messi también puede llegar al Barcelona por ahora. Sigue agotando sus últimos días en París y ha recibido el apoyo de su entrenador en la última rueda de prensa previa al partido de Ligue 1 y es que Christophe Galtier ha querido dejar muy claro el compromiso de Leo Messi con el Paris Saint Germain. Con estas palabras no voy a hablar de la temporada pasada de Messi, puedo hablar de lo que hemos vivido juntos desde el comienzo de la temporada, ha sido irreprochable durante toda la temporada en su compromiso. Leo es fútbol, lo he visto todos los días en los entrenamientos y en los partidos, sus estadísticas son muy interesantes, escucho los comentarios y las críticas, pero cuando acabas de hacer una temporada como la suya, para mí eso es un gran rendimiento, creo que está haciendo una temporada muy buena, la gente siempre espera mucho más, pero ha sido mucho mejor que la temporada pasada. Y es que los números de Messi en esta temporada con el Paris Saint Germain lo dicen todo, la pulga acumula un total de 16 asistencias y 15 goles a nivel de pases de gol. Está muy cerca del récord de su compañero Ángel Di María, que en la 2018-2019 pudo entregar 18 asistencias a sus compañeros. Bueno chicos, vamos directos al grano con la última hora de Leo Messi con varias noticias, la primera, las palabras de Robert Lewandowski, delantero polaco del FC Barcelona, que de nuevo ha vuelto a sorprender con Leo Messi días atrás, no hace mucho, lo hablemos, lo comentemos, que Robert Lewandowski estaba deseando que Messi vuelva al Barcelona. Pues bien, el polaco ha vuelto a hablar del argentino en estos términos, cuando hablé con Leo refiriéndose a la última gala Laureus, vi en sus ojos lo que significa para él ese club y esta ciudad. Así lo comentó en TV3, teniendo en cuenta la ilusión que hay en el barcelonismo por la posible vuelta del argentino a la ciudad con Dal. Pero no solo es querido Leo Messi en Barcelona, sino que también en el otro lado del charco, en concreto en Estados Unidos, también se quiere y mucho al argentino. Y una prueba de ello son las brutales palabras de una leyenda de la NBA, como es Shaquille O'Neal. Y es que el periodista Luis Mazariegos de TIC Sports le preguntó al ex pivot de los Lakers sobre Leo Messi. Y ojo lo que dijo O'Neal, Messi, me llamo el padrino negro, quiero decirte que te amo, te amo hermano, eres el mejor, me gustaría poder conocerte, te amo. Así lo dijo en estas declaraciones tan sentidas y tan sinceras en TIC Sports. Pero no se quedó ahí, Shaquille O'Neal, y es que siguió alabando a Messi por la conquista del último Mundial de Qatar 2022 con las siguientes palabras. Estoy feliz por Messi, que cada vez que seas ungido como el más grande de siempre y puedas terminar tu libro así. Michael Jordan terminó su libro así. Así lo destacó también Shaquille O'Neal, quien ya recordemos, felicitó a Messi tras proclamarse campeón del mundo. Veremos si Leo Messi contesta a esta leyenda de la NBA. Pero vamos ahora a París, donde no está pasando por su mejor momento, con muchas críticas y ya en los últimos partidos con la camiseta del equipo parisino. Pero ojo, que ha sido noticia también. Un pequeño detalle que ha habido en París con Leo Messi, y es que como decimos, entre las críticas y los silbidos al argentino, hay también episodios positivos. Y es que en el Parque de los Príncipes, en uno de los últimos entrenamientos, Messi vivió una situación totalmente opuesta a la que está sufriendo en los últimos meses en ese mismo estadio y recibió una ovación desde la tribuna con cánticos de Messi, Messi. Esto sucedió en el último entrenamiento a puertas abiertas del equipo de este pasado miércoles. En dicho entreno, los jugadores hicieron trabajo con pelota ante 500 niños de la fundación PSG y fue entonces que mostraron su cariño a la figura de Leo Messi. Bueno, vamos con varias noticias de Messi. La primera es un comentario bastante desafortunado del presidente de la Liga, donde ha metido a Leo Messi de por medio en lo que se refiere a todo lo que ha pasado alrededor de Vinicius estos últimos días y en concreto a raíz del último partido entre el Valencia y el Real Madrid. Y es que con la intención de defender al jugador brasileño, ha tenido un comentario bastante desafortunado, donde ha metido por medio a Messi y a Cristiano Ronaldo. Ojo al comentario de Javier Tebas, que se ha vuelto viral. Los grandes jugadores como Ronaldo y Messi son los que más insultos recibían. Es un caso por temas homófobos y el otro por discapacidad intelectual. Así lo dijo Javier Tebas en su comparecencia, donde tenía que dar explicaciones respecto a la roja que se le ha quitado a Vinicius y el cierre de la grada Mario Kempis por 5 partidos en el estadio de Mestalla. Esto, como decimos, ha causado gran revuelo en redes sociales con comentarios como el del usuario de Twitter Ronci, donde dice Esto debe ser ficticio, otro de Tommy, pero nadie le dice que pare. En serio, en su cabeza suenan bien las barbaridades que dice también Wave Monster, que dice salir de un jardín para meterse en otro más grande. Todo esto en referencia a dichas palabras de Tebas. Pero ojo que el presidente de la liga no se quedó ahí y comentó además lo siguiente. Estos insultos los recibían porque son grandes jugadores y generan esa malicia humana de insultar. Si no es un superjugador como Messi, que les mete 5 goles, no les enfada. Pues ahora les enfada que Vinicius haga sus jugadas supereléctricas y sea un elemento esencial en los partidos. Desde España llega otra noticia también sobre el posible fichaje en este caso de Leo Messi. Y es que se ha referido al respecto a un histórico de Real Madrid, como es el gallego Michel Salgado, que comentó lo siguiente. Pues me jodería bastante que volviera al Barcelona, la verdad, porque Messi da igual los años que tenga. Con 38, 40 o los años que sean, es un tío que marca la diferencia. Un auténtico peligro. Y ya para acabar, y teniendo en cuenta la hipotética llegada de Leo Messi al Barcelona, vamos a ver cómo podría quedar la jerarquía del vestuario teniendo en cuenta que cracks y líderes del vestuario en los últimos años como Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets ya no van a estar. Y es que Messi podría ser en caso de llegar el capitán del equipo secundado de otros grandes jugadores como Marc-André Ter Stegen, el delantero polaco Robert Lewandowski y el central uruguayo Ronald Araujo, que podrían ser nuevos capitanes a la espera de la decisión de Leo Messi, que llevaría el brazalete de capitán. Sergi Roberto sería el único integrante de la vieja guardia que quedaría de los jugadores actuales en Can Barça.